¿Tenés? 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 ¿Querés, boludo? ¡A ver! A ver, a ver ¿Cuánto? Tres es tres Por dos, 500 No, lo voy a mostrar No, y amigo y el porro No, perdimos la... No hay nada Ah, re bien Ah, tiene un compartimiento Es una tuca Bueno, amigo, ¿tú crees que tenés un porro entero? Claro que tenés un porro No, te la compro No, amigo ¿Cómo lo vas a comprar? No, no, vendemos nosotras ¿Tú la comías? ¡Aca está! AFIP ¡Me la encontré! A ver, a ver, a ver, a ver, chicas se trabajan como a la policía Estoy en gobierno Estamos buscando narcotraficarles ¿Qué chicas entre 18 y 25 años? No, no tengo ni 18 ni 25 años Ah, tenemos 17 años